Esta escuela es para hijos e hijas de la tierra, de la siembra, para las personas más pobres. Quien entra a la Matumatzá ya conoce el hambre, el desempleo, las injusticias. Aquí nos convertimos en amigos, en familia. Nos organizamos y trabajamos para que nos escuchen, porque a los pobres casi nadie quiere oírnos. Cuidamos nuestras parcelas, agradecemos sus frutos y los compartimos. Amamos nuestras tradiciones y nuestra herencia. Ejercitamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Estudiamos y aprendemos todo el tiempo, de libros y la experiencia. Vamos a ser maestros, pero no solo vamos a enseñar números y letras, sino forjaremos conciencia, individuos con voces auténticas. Y es que en nuestro país somos los mismos de siempre, los que recuerdan lo difícil que es caminar, y hay que hacerlo juntos. Adelante mi escuela gloriosa, donde pasen un día al caminar, llegarás de las luces tan rosas, como pago al saber y al soñar. Gracias. 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 Gracias.